Bienvenido a Chile. ¿Cómo? ¿Aquí no hay papas Lace? Calma, Cheyenne. Ahora en Chile, Evercrisp cambia a Lace. Las mismas papas irresistibles que disfrutas en todo el mundo. Esto yo me puedo comer solo una. Lace, la papa de mayor venta en el mundo. Lace, la papa de mayor venta.